bien lo que vamos a ver hoy día es cómo podemos construir nuestra propia biblioteca muchas veces con frecuencia estamos utilizando funciones como por ejemplo cómo convertir de grados fahrenheit a celsius o cómo convertir de grados celsius a fahrenheit a lo mejor lo usamos con mucha frecuencia y no sé y uno se podría confundir o por último es un poco aburrido probablemente estar escribiendo cada vez la formulita de la misma manera podríamos por ejemplo con frecuencia estar utilizando la conversión de centímetros a pulgadas o de pulgadas a centímetros entonces podríamos agregar todas esas funciones acá y además la del primo voy a agregarla yo acá las tengo ya hechas entonces simplemente voy a copiarla y acá tengo entonces la función que convierte de pulgadas a centímetros entonces centímetros es la salida entonces la función se llamará cms y tendremos def y de aquí centímetro y yo ingreso pulgada entonces sé que será la salida será igual a p por 2.54 entonces los centímetros serán igual a p por 2.54 y lo que se retorna entonces es c eso es lo que entrega la función ingresa un p y saca un c convierte centímetro en pulgada aquí pulgada es lo que entrega entonces la definición será pulgadas ingreso centímetros c y digo que p igual a c pero ahora dividido por 2.54 y esta fue una función que vimos en un vídeo anterior también que determina si un número es primo recuerden que decían de es primo ingresamos un n partimos con p igual 2 y un for y que vaya de 2 hasta el n-1 en este caso y determina si acaso el número es o no es primo entonces lo que vamos a hacer ahora esto todas estas funciones que están acá las vamos a copiar y lo vamos a pegar en un nuevo archivo file new file acá está el nuevo archivo y simplemente las pegamos tenemos ahora todas nuestras funciones en un archivo en blanco y ahora decimos save as y le voy a colocar un nombre cualquiera en este caso lo que hay que tener en cuenta que la biblioteca que yo voy a grabar o este archivo tiene que quedar en el mismo directorio donde está el paito entonces le voy a colocar info por ejemplo info más aquí tal cual así y lo guardo bien probémoslo ahora entonces acá en el shell esto lo voy a borrar también acá para que no aparezca nada para que no aparezca nada y voy a decir lo primero va a ser importar mi biblioteca que se llama info y ahí le importó convertir y probémosla entonces si yo quiero usar una función que no es propia una función que no es propia una función que es importada tengo que decir de dónde yo la importe entonces info entonces info recuerdan cel celsius en una función y yo le quiero colocar 70 grados por ejemplo y me dice a que 70 grados fahrenheit en este caso son 21 grados celsius probémosla con info.faren creo que era así y le coloquemos fahrenheit y coloquemosle 0 grados celsius y me da 32 grados fahrenheit eso lo recordarán buscamos info y yo quiero saber centímetros cuántos centímetros son por ejemplo 2 pulgadas y me va a decir que son 2 pulgadas son 5 centímetros y 0,8 o quiero saber info.pulgada quiero saber cuántos son 10 centímetros en pulgada y serán 3.9 3.9 centímetros o por último quiero saber info si el número 17 es primo por ejemplo y me va a decir oh perdón porque me equivoqué porque le dije info y tenía que haberle puesto info.primo y el 17 y entonces ahí me dirá true es decir es verdadero entonces resumiendo cuando ustedes construyen una biblioteca es un archivo en blanco donde están solo las funciones tiene que ser guardado en el mismo directorio en que está escrito el python y después cuando lo llamen primero lo primero que tienen que hacer en el programa es import info y después las funciones tienen que estar como en este caso refería info.punto y la función info.punto y la función aquí por ejemplo yo había colocado info 17 claro eso es obviamente es un error porque no existe esa función entonces info.primo 17 que era lo que yo quería y de esa forma ustedes pueden utilizar sus propias funciones en cualquier programa espero que esto les haya servido y entonces ahora puedan construir sus propias funciones que tengan un buen día